José está tremendo Gracias, gracias No, 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 vamos Tú te cargas de avisarme con tiempo Le llevo el karaoke y todo? Todo, te llevas Todo lo que puedas Está bien, está bien Este se va a traer Va a arrasar con la birria que quede Y no va a ser un video Cocinando con lo que tengo Los temerarios van a andar de gira este año ¿Ando de aquí? En todo México y Estados Unidos La despedida según ¿Qué tanto pueden cobrar? El mexicano me imagino que van a ir Pues si, menos frentes Ay, pues si, Cari León cobró aquí en México Y el B.A.T. Zona Fan cobró Seis mil pesos Qué ingratos, vean Tanto que la gente lo sigue Deberían de ser Y que por el público Nos hacemos como Pues sí hay Sí No hay de doscientos No hay de doscientos Pero por eso te digo Gracias a los más humildes No hay las gracias Hay palco y hay sombra Sí, sí, sí No, pues qué bueno Y se vean en el camión Sí Sí, pues no tenemos carro Andamos en eso Que están en un carrito barato Órale Vamos a comprar Un carrito a eso Porque ya que aquí Vienen carros baratos aquí Que sí hay Pues como todo Ándale La gente dice que en Mexicali Sí La gente dice Si quieres comprar un carro Al contado Dos, tres mil dólares Vete a Mexicali Ya lo otro está Sí, ya sé Sí José, este Quiere saber la señora Que si está allá Salani Pues a veces sí A veces no Porque ya tiene muchos meses Y años Ya tiene años Uno año como dos meses Bueno Pero ya no la extraño Ah, ok Ya no la extraño Ya no la extraño Ya no la extraño Ya no la extraño ¿Vienes solo? Sí, supongo ¿En qué? En un carro Ah Asomate si quieres Si gustas Pues ve Asomate Bueno Que la Chambis Le llegó y sí Que la Chambis Sí Ya se apropa pagar la venta Uy, solicitaba Pues así está la cosa Así es que aquí Pero yo no sé Me vas a regalar Un tatuaje Ya sé Pero no ha venido el tatuador ¿Sabes quién es el tatuador? No El novio de esta chica El novio de ella El novio de la chapa El novio de la Chambis Bueno, la pareja Yo no sé si no ¿Qué tanto hace Héctor? Leyendo Y así Así como estás viendo Así va a quedar por años Ok Así Pinta poquito Porque la gente No puedo quitar la gente Mientras estén ahí ¿Cómo hace cosas Héctor? No, no, tú quédate ahí No, no, quédate ahí No, no, quédate ahí Ahí están los ayudantes Mira Sí Están alcanzando Están alcanzando Ya vieron media hora Un break Vieron media hora De pintar Un break ¿Quieren una pizza? Oiga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es que desayunamos Ahorita porque No conocíamos bien aquí Y estuvimos buscando Para comer Juego de betabel Sí, qué le costamos ¿Qué? ¿Juego de betabel? Sí, ándale La pintura que trajo la moneta Ay, por favor ¿Te gustan los tabales, José? De hoja de plato Ay, yo, el marco de mañana